FIBA 21 Durante estas semanas tampoco nos ha tocado mucho Durante la suerte en oro 2 Así que veremos que a veces hay suerte en oro 3 Así que nada, vamos con mis recompensas Vamos con mis recompensas de Division Rivals Division 2 He cogido monedas Y bueno, decir que si os interesa tengo un canal de Twitch Que está en la descripción Ahí hacemos directos todos los días a las 11 de la noche Hora española Y a ver, a ver, vamos con mis recompensas de Full Champion A ver esos rojos Me vendría muy bien un Neuer Un... a ver, los típicos Lewandowski, Sancho, Oretka Pero bueno, porque ya me ha tocado bastante Durante estos días en En picks y en asegurados Y así que vamos Vamos a ver si hay suerte en oro 3 Y a ver, a ver, a ver esos rojitos Empezamos por la derecha Y a ver, algo bueno A ver si nos toca algo bueno Bueno, Neuer Ese que buscaba Ya tenemos uno que, bueno Y veremos, a ver Cogemos a Neuer Saitzer también tiene muy buenos números Me tocó en una elección de jugador Pero bueno Veremos... Prefiero Neuer Que me entra mejor en el equipo Y... Y ni tan mal Y a las malas Si lo dejo de usar Es media Y vamos con el siguiente pick Y a ver, a ver En este Kimmich A ver, la gente diría ¿Se está quejando el Kimmich? Sí, no Es que me tocó ya en Tots Así que bueno Tenemos a Baku Voy a coger a Kimmich Aunque ya lo tenga Tots Y a unas malas Pues lo entrego Así que nada Vamos con... Los sobrecitos Ojo, este también no lo había visto yo Ocho entra Ritmo Que bueno Nada, nada Y el Baku este Nada Pues vamos con Kimmich A ver, recompensas no están mal O sea, están bastante bien Va a ser oro 3 Y no asegurarte ningún Tots De la Bunda Mira, en cada uno me han tocado eso Así que mira Bastante bien, la verdad Y vamos con los sobrecitos Bueno, si... Esta es la plantilla Que llevo Decir que bueno Ya tengo aquí a Neuer Así que podría Podría poner a Neuer Aquí En portería Bueno, Neuer no Bueno No sé si usará Neuer o a Varane Digo a... Joder, Varane A Courtois No lo sé Aquí usaríamos a Marcos Llorente Claro Varane se quedaría colgado Así que nada Sería o Courtois o Neuer Una de las dos usaría Y ya está Como central usaríamos a Alaba Alaba como central Y DMCO No lo sé Si tenéis alguna idea Alguien Que me deje alguna idea Por los comentarios A ver, Alaba Y eso Hacemos directos Todos los días en Twitch A las 11 de la noche Hora Española Y a ver, a ver Hombre, un... Este me entraría bastante bien Pero claro Francés No sé cuánto costará Pero está muy bien También podría ser una opción En vez de Alaba Que por lo que veo Se podría quedar... Ah, se queda con 7 químicas Lo malo Pero bueno Sería Alaba Y aquí en el DMCO No sé a quién pondría Pero bueno Se queda muy buen equipo Y nada Vamos con los sortitos A ver si hay suerte La anterior semana Me tocó un TOTS De la Premier Aquí en los sobrecitos Y a ver, a ver Bueno, la semana pasada No, hace dos Que la semana pasada Fue esto Y vamos a ver Con dos megasobres Y un sobre de 50 Y vamos a ver El primer megasobre A ver, a ver A ver Camina Ojo Estots Español Ah, carrera izquierda Ojo Angelinho Pensé que era De la liga Lo diré La liga portuguesa Pero no, no, no Angelinho No está mal Nos toca otro Un nuevo TOTS Cambiamos el marcador A 15 Y no sé cuánto costará Angelinho Pero vamos Ni tan mal Un megasobre Voy a mirar a ver Angelinho cuánto cuesta Y debajo Maguire Davis Coquelin Ni tan mal Angelinho A ver Y Angelinho cuesta Bueno 50k A ver Se firman La verdad Y detrás Aquí en repetidos Hay Ni tan mal Angelinho No está Nada Pero que nada Mal Vamos con el siguiente Megasobre Y a ver A ver A ver si hay suerte También en este Ponemos algo que Pueda vender Para hacerme la plantilla Y este No camina Es panel Eso sí Vamos a ver Belga Delantero Bueno Lukaku Medias 85 A ver No sé cuánto estará Medias 85 Creo que a más de 10.000 monedas Así que Bien bien Todo lo que sea Sacar monedas Me sirve Ramsey Y ya está Y detrás Repetidos Nada No está mal La verdad Esta recompensa Es por ahora Así que a ver Veremos a ver Con el sobre 50.000 Y a ver A ver Que sacamos En este Al 6 Suerte No camina Panel Qué pena Brasileño Defensa central Bueno 85 de media ¿Verdad? Sí, sí 85 de media También O sea Puede ser Creo que serán Unas 10.000 monedas Cosas así Nos hemos podido sacar Unas 70.000 80.000 monedas Así que Bastante bien Debajo a Hitor Un Titi Ojo No es tan mal Las 83 Porque mira Se venden bastante bien Un Titi Supongo que también Sí Y bueno Hitor No lo creo Por ser portero Pero bueno Sí Sus 4.000 Las vale Y este Bueno 15.000 Bueno 15.000 O sea Son unas 30.000 Sí Unas 80.000 90.000 Monedas A lo mejor Nos hemos sacado fácil Así que bueno No están Nada Pero que nada Vale Bueno Visto que me han tocado Algunos jugadores Vamos a abrir algún Pick A ver si podemos O algún Sobre de Premium de la Bundesliga Y vamos a ver Si hay suerte Pues vamos con un Player Pick De más 81 No me da para más O sea Me he fundido ya Todo lo que tenía Veremos a ver Si después me puedo Hacer alguna otra Mejorita Pero vamos Vamos con este Player Pick Sobre todo lo que necesito Son medias 83 Bueno Pues mira No tengo medias bajas Tengo solo medias altas Y un 83 Pues mira Por lo menos entra Y a ver Vamos a mirar A ver si puedo Hacerme alguna mejorita Y si no pues Tendréis el final Con Una mejorita De la Bundesliga Ya sí que es la Última me quedo sin nada Y a ver si Toca algo aquí Y si no pues nada De momento también Estoy muy satisfecho Con la semana De Tots De la Bundesliga Que nos han tocado Ya Creo que en el siguiente Vídeo Ya tendremos Mi plantilla Presentaré mi plantilla Y nada Vamos con esta Mejora de la Bundesliga Y a ver si hay suerte Vamos a ver Vamos a ver No camina Y ni panel Pues nada chicos Nos despedimos Con un 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 Belarabi Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí No olvidéis Que tenéis mi canal De Twitch En la descripción Hago directos Todos los días A las 11 De la noche 11 11 y media Más o menos Y nada Un like Se agradece Suscribirse Activar la campanita Y un comentario Con vuestra opinión Y chao chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao chicos